El director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Campo y Ejecutivos de Azur mantienen reuniones semanales con aerolíneas de Estados Unidos y Canadá, con quienes revisan la planeación de las rutas para los próximos meses. Desde el pasado 7 de enero, Canadá solicitó a los pasajeros canadienses que regresan a su país presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder abordar, por su parte, Estados Unidos y a conocer que requerirán pruebas de antígeno a todos los viajeros a partir del 26 de enero, así que la comunicación directa con las aerolíneas ha consistido en revisar sus planes de viajes para responder las dudas acerca de las nuevas medidas que se han impuesto como requisito de entrada a los países desde donde se mantienen vuelos directos hacia Cancún y Cozumel. Vamos a mantener esta comunicación directa con las aerolíneas, como hemos hecho desde el inicio de la pandemia, para asegurar la conectividad que permita consolidar la recuperación de la actividad turística en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con los representantes de las líneas aéreas, las reservaciones mantienen un ritmo sólido para los siguientes meses, pues el Caribe mexicano cuenta con protocolos de prevención, detección y atención, tanto para la población local como para los turistas y con una red hospitalaria y laboratorios de análisis clínicos que realizan las pruebas diagnosticadas por técnica PCR y de antígenos. Además, los hoteles que se encuentran certificados cuentan con todas las medidas específicas para la atención de visitantes en aislamiento. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.